¿Qué es la ley de la fiscalía? Nunca, simplemente nos dijo una vez, vengan que le vamos a dar. Nos puso de relajo cinco veces, dije que no iba a entregar el récord. Y siempre veníamos y se burlaba en la cara de nosotros. Parece que él entiende que está por encima de la ley, no sé quién lo protege, pero la verdad que es indignante lo que ha pasado con nuestra familia, lo que hemos sufrido nosotros y todos los detalles de este caso son sencillamente terribles. Una persona tan irresponsable como esas dos personas mencionadas, que son Luis Díaz y Fran Mejía Duarte. Queremos justicia porque nuestra madre vino sana y salva y nos la entregaron a los dos días muertos. Ya esto está bajo los tribunales, pues los tribunales serán los que van a tratar de que vengan a la fuerza y a los instrumentos. Porque realmente lo que han hecho con nosotros, tanto Luis Díaz como Fran Mejía, estos dos charlatanos, es tomarnos el pelo. Creen que nosotros somos gigantes y ya aquí están como que matamos un pollo y que no tienen importancia.